pues ya estamos en la cima estamos en la cima de la montaña, linderos de los terrenos de la familia la carretera pasa por ahí esta milpa de quien es? de pablo de pablo aquí hay una milpa de uno de los parientes de pablo tiene, miren estas las calabazas miren esta la calabaza miren ahi esta ahi esta la milpa esta la calabaza miren que chulada miren 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 aqui estamos ya aqui estamos ya en la pausa en el ultimo yo este yo Emilio esta el tío Emilio cuida la santa cena cuida la santa cena cuida la santa cena ahi esta Moe Mano Pablo Mano Hugo las hermanas veneno jajaja las castigadoras y ya esta el viejito solo alla tras jajaja 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 aqui hay pepino ya que se echó a perder ya que se echó a perder mucho pepino que se echó a perder para sembrar y otro ya para sembrar la proxima cosecha hace todo hace todo la sembradio que se esta haciendo la nueva plantación de café miren pepino como se hace todo es para sembrar este es mi espero chupalo bitcoin kach o la aqui yo estaba yo estaba en la 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 Esta es una fruta que se parece a la nona, no se si es la nona aquí en México. O sea, aquí en el estado de Veracruz, le llaman Chirimoya, dice que le llaman. Está cargado este palo, no se, nunca lo he probado como es, no me acuerdo haberlo probado. Pero para mi es la nona. Está cargado. Chirimoya. 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 Y lleno de aguacate. Y miren, te van a ver que en el piso está una regazón de aguacate. ¿Ven? Este aguacate. Entonces aquí se cae el aguacate. Este se reventó cuando cayó. Vamos allá donde está la pila grande para que vea el guberto y tome sus videos. Y vea 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 sus palos. Es que tienen huevane. ¿Ya vea sus palos? Y vea sus palos de guanabana. Este va a ser un palo de guanabana. Y este terreno, por qué tiene... ¿Ya aquí entramos a otro? No, no, es el de Michi, no, es que eso lo pusieron porque antes se tomaban las vueltas y yo para acá. ¿Y a poco se lo respetan? Sí, pero antes ya está cerrado todo esto. Señores, pues esto ya la pila se está acabando. Después voy a tener que grabar con la GoPro, que aquí está. Entonces, ahorita vamos. Todavía seguimos en el terreno. Esta milpa no es este terreno, ahora está rentado. Está rentado. Es de mi cuñado. Y se ha rentado milpa. Ahorita vamos al otro terreno de mi cuñado. Allá arriba. Allá viene. Yo pensé que era cada uno de los chichos. Allá también. Cuidado. 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 ¿Quién se va a caer? Sí. ¿Este se lo dio? Sí. Ay, este. ¿Pero perfección te ha? Sí. Sí, lo metí aquí en la piedra. Ah, sí. A la hora de agarrarlo, porque no se cayera. Sí. A ver, Pablo. Sí. Sí. ¿Cuál se está sin cuenta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí era un límite. Pero ahí debe estar la barriceta. Aquí estamos en el estado de Veracruz. ¿Ese es mango ese? Sí, es un árbol de mango, sí. No tiene, ¿verdad? No, no tiene. Sí. Terminó la temporada de mango. Bueno, después, aquel, miren, es un mango. Y ya tengo tres minutos. El terreno que le toca a mi cuñada Magda. Pero ya están trabajando en él para poderle sacar, sembrar matas de café. El café aquí, este, no se da muy bien por la razón de que hay mucho monte. Mucho árbol y a veces árbol con plagas. Entonces, ya piñada ya se puso de acuerdo con uno de sus familiares para poder, poder desmontarlo. Y así ellos, poder, poder, que esta tierra, en el futuro, nuevamente, llegue a ser productiva. Aquí está. Aquí está. Aquí está Pablo trabajando en el proyecto de Magda. Y ya está. Y puedes enfocar, mira, allá. Esto que va a estar allá, sin camino y sin nada, así estaba aquí. Todo oscuro, sombrío. Todo es salvaje. Y va a quedar como, está dejando todo allá conmigo. Entonces, ya está quedando. Miren. Como está. El terreno de ella. Todo estoy que. Todo es maleza. Todo. Mucho trabajo hacerle. Mucho, mucho. Miren. Es mucho trabajo. Miren. Y bueno. Eso es, ahorita, lo que tengo que presentarles. Gracias. ¿Tiene filo o no tiene filo? Lo que anda tenemos. Lo que anda chapodando aquí o no? No, no, nada. Nada, nada más. ¿Ah, sí? Hacia las compañías. Ah, sí. Es de los señores que trabajan. Andan limpiando, terreno de la cuñada. bueno, la batería ya se terminó